Yo creo que hay que profundizar el tema, el tema va más allá de solo lo gramatical y solo lo del sexo. Muy bien, le damos la bienvenida a Guillermo Molinari, exviceministro de Educación, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches, señor Molinari, con tu gusto. Muy buenas noches, es un placer estar en su programa. Señor Molinari, contextualizando ya este tema de lo que vamos a conversar en estos momentos, ¿positiva la decisión del Congreso de la República, cree usted? Bueno, es importante que nos refieremos básicamente también de dónde y cómo ha ido distorsionándose este aspecto del lenguaje inclusivo, ¿no? Porque inicialmente comienza como un aspecto dirigido a poder visualizar más al sector femenino, pero luego se va distorsionando. Comienzan a usarse ciertas expresiones que designan personas o grupos, en vez de que utilizar solo el género gramatical masculino, chicos o chicas, comienzan a utilizarse otros aspectos o otros sufijos como chiques. Que no significa o no tienen una traducción o un entendimiento y que distorsiona el uso del lenguaje. O el tema de buscar una posición binaria entre les, ellos, ¿no? Y otros que ya, frente a otros que ya existen, como los, ellos, ellas. Entonces creo que lo que hay que precisar es el manejo y el uso de esta distorsión del lenguaje inclusivo. Hay que tener cuidado porque no se está diciendo de que no se mide bien el enfoque inclusivo, que incluye y que va más allá del tema gramatical y el tema del sexo. Y justamente lo que debatíamos con Pedro, ¿no? Creo que más allá de la forma está el fondo, cuán inclusivos pueden ser los colegios o cuán inclusivos son los textos escolares. Lo que dice la congresista Susel Párez es que no deberíamos guiarnos por lo que dice la Real Academia Española porque está compuesta por 33 hombres y solo 8 mujeres. Entonces entiendo que es una imposición un poco de hacerle frente al machismo. Pero no sé si esa es una pelea de los niños en los textos escolares. Es muy buena tu intervención. Bueno, ¿por qué se ha venido diciendo el tema o tratando desde una perspectiva inclusiva, en el uso del lenguaje? El tema genérico masculino, como también entendido, no marcado, es cuando uno se refiere a él, que integra a todos, ¿no es cierto? Cuando tú entras a un aula de clases, tú dices, hola chicos, ¿no? Pero pueden estar compuestos por niños, niñas, inclusive por personas que sean, o en un ámbito, o personas que sean LGTBI. O sea, no porque dices chicos ya estás generando una discriminación, eso es incorrecto. Sin embargo, muchos grupos sociales supuestamente bajo su perspectiva quedan excluidos en el uso de ello. Hay algunos expertos que han ido señalando posiciones importantes en el uso del género. Y miren, yo quiero ir un poco más allá. En el 2018, ¿no? También tuvimos este tema con el currículum nacional. Y una propuesta precisamente para un mejor manejo de este aspecto, pero también ligado al tema de educación sexual. En el marco de tres dimensiones, una biológica reproductiva, o sea, cómo nacemos los seres humanos y cuál es la función que tiene cada uno de esos sexos con los que viene el ser humano a la vida. El otro, lo socioemocional. Y el tercer aspecto que tamiza todo este aspecto de desarrollo de identidad de la persona, lo ético-moral. Sin embargo, no lo tomamos en cuenta en la aprobación del currículum en el 2019 con el señor Alfaro. Yo creo que sería momento de retomar estos aspectos porque por ahí viene la orientación de cómo podemos formar mejor a nuestros chicos en la escuela. Sin embargo, para muchos, el uso del lenguaje inclusivo como lo califican, permitía precisamente un reconocimiento a los derechos humanos de poblaciones minoritarias que se sienten excluidas al no considerarse o sentirse parte de los y las. ¿Cómo abordar esto como política pública? ¡Exitosa! Interesante, Pedro, tu inquietud. Pero te pregunto yo, si es que nosotros comenzamos, por ejemplo, a introducir o a sustituir la última palabra cuando nos referimos a los chicos o a las chicas o a la parte femenina o masculina, introducimos el símbolo de arroba. Me pregunto cómo lo mencionaríamos a leer la palabra. Y ahí sí, no estamos excluyendo ni incluyendo a nadie. O sea, el tema creo que está por el lado de cómo se ha ido manejando este tema de la inclusión dentro de la expresión lingüística para poder decir que se está excluyendo a determinados sectores minoritarios. Cuidado, porque podríamos decir entonces que también estamos viviendo con un tema de raza, con un tema de etnia, con un tema de lengua, ¿no? Y eso es mucho, o sea, es tan grave como lo que pretenden ellos decir de que se está argumentando de que se les está excluyendo. Yo creo que hay que profundizar el tema. El tema va más allá de solo lo gramatical y solo lo del sexo. Y creo que es ministerio de que el currículum también se ha revisado a fin de poder educar lo mejor posible a nuestras futuras generaciones. Así es. Y yo siento, quizás estoy equivocada, que es un debate sobredimensionado. Creo que si hablamos de inclusión, deberíamos los parlamentarios que están utilizando a sus asesores y están en el debate, hacer un proyecto de ley para que todos los profesores al menos sepan el lenguaje de señas si es que tenemos un niño sordomudo en el aula o que de repente los colegios tengan alguna infraestructura, mejores rampas. Hace algún tiempo, Pedro, conversamos con una profesora en silla de ruedas y que ella comentaba que los alumnos a veces la cargaban porque sus clases eran en el tercer y cuarto piso. Una gran maestra por el Día del Maestro. El debate debería ser enfocado en esos niños y en esos maestros, desde mi punto de vista, con el respeto a los parlamentarios. ¡Exitosa! Muy interesante su intervención, Catiusca. Yo creo que si comenzáramos desde la propuesta con la que vamos a enseñar a nuestros alumnos, que es el Currículum Nacional de Educación Básica, a mirar qué tiene, qué le falta y qué no, y qué es lo que deberíamos incluir, entonces nos daríamos cuenta de que inclusive hay definiciones claves que no aparecen en el currículum, que hay valores y actitudes en las competencias que no aparecen entonces no saben de dónde guiarse los maestros, de cómo el tema de la competencia de leer y escribir en el nivel inicial se encuentra distorsionada, cómo el tema de la diversificación y la planificación curricular para los maestros no está bien muy precisa, o el tema de los conocimientos de historia, geografía y economía, y el mismo tema de terrorismo. O sea, son muchos aspectos que tenemos que poner en énfasis y creo que cae preciso tu intervención respecto a estos aspectos que son de prioridad, pero que no son, por ejemplo, discutidos y votados. ¿Y hacia dónde entonces tendría que ir el debate del lenguaje inclusivo? Bueno, en este momento el debate del lenguaje inclusivo está siendo manejado por una decisión de la norma, ¿no es cierto?, de la ley, pero creo que es importante que también se abran los foros y se determine y también en esa línea pueda orientarse a los padres, a los profesores, en cómo utilizar lo mejor posible el lenguaje para que no se distorsione a nuestros niños y nuestros adolescentes que están en pleno proceso de formación y desarrollo de sus capacidades cognitivas. O sea, dejamos de lado eso, por ejemplo. O sea, no nos estamos dando cuenta que los niños y las niñas y los jóvenes están en ese proceso de construir su propia identidad y estamos introduciendo aspectos que, entre comillas, podrían estar distorsionando su manera de estructurar su propia identidad. ¿Y cuáles son los aspectos que deberíamos profundizar en torno a lo que se llamó la ideología de género? Porque entiendo que el enfoque debería ser más al respeto y hablar de educación sexual en los colegios frente a los temas de violencia. Y lo cierto es, señor Molinari, es que cuando hay una situación de abuso sexual o de problemas familiares, es la maestra la que se da cuenta. Es incluso la maestra o los profesores la ayuda más cercana y creo que ahí también deberíamos trabajar. Sí. Alguna vez en una intervención que tuve en el Congreso, en una comisión, yo mencioné de cómo se había modificado el tema del enfoque de género. Porque comenzó el enfoque de género en los currículos nacionales allá por 2004-2005 como el tema de equidad de género, no de igualdad de género. ¿Es cierto? Y cuando hablamos de equidad, entonces estamos hablando de derechos, deberes, de oportunidades, ¿no? Que deben tener ambos sexos, no de igualdad porque finalmente no somos iguales. Yo nunca he escuchado a ningún arqueólogo o a ninguna persona que trabaje en el tema de ver o rescatar aspectos de las culturas y nos diga que el cuerpo encontrado, ¿no es cierto?, es diferente o no es hombre o no es mujer. O sea, ellos se refieren o es hombre o es mujer, ¿no es cierto?, los restos encontrados. Digamos que, o sea, también estarían mal ellos. Gracias, señor Molinari. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. No, encantado, Pedro y Catista. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para usted. Gracias.